Retos de Fútbol ¿Tú, tú, tú, tú? Adelante, vamos a darle ¿Tantos metiste uno? ¿Uno? Sí, uno ¡Puedo! ¡Puedo! ¿Tres o cuatro? Cuatro, ¿no? Dale, cuatro Tal vez voy a estar sentando mi hermano y empiezo a subirme, vale, la mano. No, 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 no. El siguiente reto va a ser reojito contra el EMI, a ver si el número pulmina en este reto. El siguiente reto va a ser reto, y el número pulmina en este reto va a ser reto. El siguiente 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 reto va a ser reto. ¡Suscríbete al canal! El siguiente reto es Crossbar Challenge, cuatro baloncitos, a ver qué le da más al travesaño. ¿Quién empieza en mí? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos 1-1! Si. ¿Veis? Un poco más adelante. Es lo que voy a ponerlo justo sobre la línea y la línea. Ahí está chida. ¿Quieres sorprender? Jajaja. Malvita. 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 En 1. 2 o 4. Wow, schon. Than 14. Mate un reparo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!